Jorge Medina atravesó uno de los momentos más alarmantes de su vida al ver la salud de su hija Mónica Cecilia en peligro por un problema en los ovarios. En exclusiva para hoy, el cantante cuenta cómo este hecho lo llenó de reflexiones. Mi hija cayó en el hospital el día que yo saque el disco, pues, esa noche salió el disco. Yo tenía algo planeado, que era una sorpresa para todo el público, y, pues, lo tuve que cancelar. Ahora sí que uno pone y Dios dispone, pues. Entonces yo venía dispuesto, pues, a hacer una fiesta y todo el rollo. Medina, quien promociona su nuevo disco llamado Tres Vidas, afirma que este confinamiento lo hizo un hombre más empático. Han pasado cosas más terribles. Mi hija se enferme. La neta que en México pasan cosas diarias de las que hay que preocuparse mucho. Y, sobre todo, empatizar con todo tipo de situaciones, ¿no? Pero mi hija, pues, es mi hija y al que le duele es al padre y a la madre, ¿no? Explica que por momentos la vida de su hija pendió de un hilo. Nunca había vivido una situación tan estresante que me dijo, me dijera el doctor, yo no respondo si se muere de aquí al otro hospital. Eso es algo que yo nunca había vivido porque mis hijos siempre han sido, pues, como sanos. Nunca había tenido un susto a eso. Y agradece que la joven de 18 años ya esté fuera de peligro. Fue algo muy aleccionador, pero mi hija está en su cuarto, está bien. Y está joven, sobre todo. Ella se enfermó de los ovarios, de los ovarios políticos. Lo operaron, pues. Y, pues, yo confío en que se recupere bien y que me dé muchos nietos. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz. Y, pues, yo confío en que se recupere bien y 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 que se recupere bien.